Muy buenos días, hoy acá nuevamente en el área del embalse, realizando hoy sábado 15 de julio de 2023, aquí está el equipo de fuentes hídricas conjuntamente con planta potabilizadora Virgen de Coromoto, activo y dando continuidad al mantenimiento agronómico de este sector. Día a día, como lo hemos dicho, no solamente los sábados, estamos aquí activos en las diferentes actividades, valga la redundancia, de lo que tiene que ver con fuentes hídricas. Aquí está Osiri al frente de todo este equipo y que quiero señalarle, Osiri, qué actividades hemos realizado durante la semana. Hemos estado haciendo muchas actividades, pues aquí en el embalse, el seguimiento que llevamos con el campamento y lo que estamos instaurando ahí en nuestro vivero. También hemos seguido con la cuadrilla acá y el personal, dando apoyo al mantenimiento agronómico, que ya hemos venido avanzando con el espaldón aquí en la presa. También hemos ido hasta la fuente superficial de captación directa allá en la planta Camburito y estamos atendiendo allá a la necesidad de la medición de caudal que tenemos. Tenemos los pasantes de ingeniería en recursos naturales y estamos trabajando fuertemente con los laboratorios de calidad de agua, instalando nuevas metodologías. Y ahí estamos sacando provecho a todo lo que nos ha dado de apoyo nuestro ministro. Porque acá en Hidro Portuguesa, acá en nuestro embalse, cada gota cuenta y juntos conformamos el mejor equipo. Hoy un cierre muy espectacular a nivel de nuestras actividades acá hoy, el sábado de Fuentes Hídricas. Aquí estamos celebrando ya el día del niño que es mañana, 16 de junio. ¡Cumpleaños de Jesús! ¡Cumpleaños de Jesús! ¡Cumpleaños de Jesús! ¡Esta es la Iglesia! ¡Gracias!